Hola, soy Juan Bebacua, soy licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Tecnología Educativa por la Universidad Nacional de La Plata. El curso básico de Moodle es una propuesta formativa, teórico-práctico, orientada a todos aquellos que se quieran sumergir en el mundo de la educación a distancia. Para lograrlo, trabajaremos en el desarrollo de un campus virtual Moodle desde cero, involucrando todos los aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo voy a estar a cargo del tramo 3, el rol del tutor, es decir, aquella figura que se encarga de mediar la relación entre el conocimiento y los aprendizajes. A lo largo de este módulo estaremos trabajando diferentes tipos de herramientas, evaluaciones, actividades, ejercicios, entre otras cosas. Los invito a que se sumen a esta experiencia de aprendizaje.